¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en mi canal ya último día en la playa y quería hablar un poquitico, se acabó la temporada regular y quería hablar de lo que puede ser el MVP en la Liga Americana porque si hace algunos días teníamos claro que José Daniel Abreu es el MVP, hoy puede haber dudas para los votantes, fíjense, yo sigo pensando que el Pito Abreu es el MVP, pero cuando vemos los números y voy a decir algunos numeritos de Abreu aquí que son impresionantes, definitivamente fue líder en impulsadas, en hits de la Liga Americana, en slogging, en bases totales, fue el mejor en ese aspecto, su equipo va a la post temporada y eso es fundamental aunque hay que decir la verdad y estoy mirando numeritos pero hay que decir la verdad, Chicago, los medias blancas se cayeron en la última semana cuando se pensaba que, cuando se pensaba que podían ganar la división, que podían terminar con el mejor récord de la Liga Americana, no fue así, terminan de segundo en su división a un juego de, es cierto, a un juego del equipo de Minnesota y empatado con el equipo de Cleveland, pero perdieron 8 de sus últimos 10 partidos y eso creo que hace que baje un poco las prestaciones del Pito Abreu, no creo que baje tanto como para que le pueda costar, sigo pensando que es el MVP, que termina bateando 317, un número fenomenal, otra temporada más que batea 317, casualmente su primera temporada batió 317 en Grandes Ligas en el 2014, pero hace una semana poco más estaba bateando 330, 335, llegó a estar, bajó mucho los últimos 10 partidos, incluso la última semana y la gran competencia que tiene el Pito Abreu es un pitcher, fíjense que no es ni un batedor, no es Nelson Cruz, tal vez no es Mike Trout, es un pitcher, ¿y quién es ese pitcher? Bueno, es el lanzador de Cleveland, Shane Bieber, el hombre ganó la triple corona de los lanzadores de Grandes Ligas, fíjense, termina ganante líder en triunfos con 8, empatado con Jude Arvich de los Cachorros, termina con el mejor promedio de carreras limpias 1.63 y termina líder en ponches con 122, es decir, gana la triple corona de los lanzadores, y eso creo que de momento puede crear una corriente como que él debe ser el MVP, a mí no me gusta, fíjense, en temporada regular, a mí no me gusta que estemos seleccionando a un pitcher o que se seleccione a un lanzador como MVP, en series de play-offs sí, porque un lanzador puede ganar 2 hasta 3, puede tener que ver en 3 triunfos, los cerradores cierran, puede cerrar 3, 4 triunfos en una serie, 2, 3 y ser fundamentales en mantener ventajas y eso te puede dar el triunfo, ser parte fundamental, pero en series, en temporada regular, no me gusta pensar que el MVP deba ser alguien que no juega todos los días, que juega cada 15 días, con todo y que ha tenido una gran temporada Shane Bieber, pero Pito Abreu también ha tenido una temporada de lujo, es decir, los numeritos que le di, lo voy a repetir para que quede claro, en Liga Americana jugó los 60 juegos, no tuvo problemas de salud, termina de líder en hit con 76, el líder en impulsadas con 60, líder en slowing con 6, 17 y líder en bases totales con 148, son números fenomenales para José Darío Abreu, para el Pito Abreu, para el Cienfueguero, para el Cubano, entonces eso creo y no estoy dando aquí diciendo que deba ser Bieber o Pito Abreu, para mí sigue siendo Pito Abreu porque es fundamental jugar todos los días, pero creo que va a haber una competencia y creo que hay posibilidades reales, grandes posibilidades que Shane Bieber pueda ser el MVP, que le den ese premio, sobre todo por la manera en que termina Cleveland, Cleveland estaba medio fuera y termina ganando 8 de sus últimos 10 juegos y llega a la post temporada, es decir, a diferencia de los medias blancas, que ya estaban en la post temporada, ya habían clasificado desde hacía varios días la semana pasada, pero de momento pierden 8 de los últimos 10 y pierden el empuje, el folle que traían los medias blancas, lo pierden, hoy en día hay que esperar, recuerden que la temporada, recuerden, señoras y señores, que para ganar la temporada, para ganar el premio, solo cuenta temporada regular, no nos engañemos y sigo viendo estadísticas para acá, para que tengamos claro, repito, solo queda, es importante, solo se toma en cuenta la temporada regular, si no, no hay, tendríamos que esperar hasta el final de la temporada, entonces al final creo que nos queda claro que Pito Abreu es uno de los favoritos, puede ser el favorito, pero no veo como esto no va a tener muchos votos Shane Beaver, creo que Shane Beaver va a tener muchos votos y creo que Shane Beaver tiene posibilidades reales, señoras y señores, posibilidades reales de ser el MVP de esta temporada, esto, finalmente, por cierto, los medias blancas van contra Oakland, que gana su división, los atléticos y ahí veremos que puede hacer Pito Abreu, pero ya esto es aparte, ya esto es playoff, ya esto no cuenta para la batalla por el MVP, para mí sigue siendo el MVP el Pito Abreu, repito, para mí sigue siendo el MVP el Pito Abreu, pero creo que Shane Beaver tiene posibilidades reales y que Shane Beaver va a obtener muchos votos, vamos a ver qué pasa, trauma es recibir votos como de costumbre, algún que otro por Nelson Cruz, todo esto en la Liga Americana, acuérdense de eso, recuerden suscribirse aquí, señoras y señores, a mi canal, den like, interactúen que voy a estar con ustedes siempre, feliz lunes, pásenla bien, pórtense bien, vamos a ver, recuerden que hay un mundo feliz sin coronavirus, pero ganará o no ganará el Pito Abreu, el MVP de la Liga Americana, aquí vamos a estar siguiendo las noticias, denle like y dejen su comentario, vamos, compartan, bye.